¿Qué pasa con Gabriel Soto? A ellos les dijeron, no, 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 eso no se va a poder. Ustedes hicieron un juramento ante Dios. Y esto es hasta que alguno de los dos se vaya de este mundo y los separen. La iglesia católica no les puede dar la anulación, debido a que hicieron este juramento. Qué bonita vestida de blanco y yo dije que sí, pero yo jamás dije que sí por la iglesia, que sí, no por la iglesia. Y aunque Gabriel Soto e Irina Baeva andaban buscándole por ahí las letras chiquitas, una señal divina les está diciendo, no se casen. Y es que ahora es la iglesia rusa quien está poniendo en jaque a Irina Baeva. Del otro lado del mundo ya le están dando un giro completamente diferente al asunto. Parece ser que sus planes no se podrán llevar a cabo, tal cual ellos lo tenían en mente. Gabriel Soto de plano no podrá anular su matrimonio con Geraldine, pero al parecer ellos decidieron casarse únicamente por el civil. Según esto, ¿por qué el actor así lo tenía planeado desde el inicio? Si tan solo la iglesia católica y la iglesia rusa ya les dijeron, no se pueden casar, probablemente por el civil sí puedan. Pero si le has platicado con Geraldine, si se pudiera anular ella. No, porque sabemos que es algo muy complicado. Pues parece que al final no será. Los contratiempos llegan de todas partes. Al parecer la iglesia rusa ya trae a la mira a Irina Baeva, ya que de acuerdo a un video que realizó la periodista Angélica Palacios, se dijo que si la actriz únicamente se casa por el civil con Gabriel Soto, podría estar metida en unos contratiempos bastante fuertes. ¿Podría casarse por la iglesia? ¿A Irina y a mí? Bueno, pues en esas estamos. A ver, a ver, a ver, hay que dejar algo bien en claro. Estos contratiempos no son tal cual contratiempos legales, sino más bien de cómo Irina Baeva será vista en su país de origen. Angélica aseguró que de ahora en adelante podrán llamar a Irina Baeva. Una chica fácil, una chica que se da de a gratis, de a grapa. Esto debido a que supuestamente todos son muy conservadores por allá. En definitiva, el sueño de Irina Baeva de llegar de blanco al altar está teniendo demasiados contratiempos. Por si esto no fuera suficiente, incluso se dijo que Geraldine Bazán envió una carta al Vaticano para evitar que se realizara el trámite de anulación de su matrimonio. El padre de sus hijas no se podrá casar ante la iglesia como lo estaban anhelando tanto. Pero aquí la cuestión es que muchos internautas han asegurado que esto le benefició demasiado a Gabriel Soto, ya que aseguran que el actor desde un inicio ni siquiera quería casarse con Geraldine, debido a que él no cree en el matrimonio tal cual como una institución. Que más bien él es de la idea de andar en unión libre. Pero después, cuando los reporteros encontraron al actor en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, él afirmó que nunca dijo que se quería casar por la iglesia con Irina. Que más bien aseguró que su novio se veía bastante bien y muy bonita de blanco. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.